Ay, gracias por acompañarme a ver trapos en esta boutique de San Borja. Arranca, oye, ni creas que te voy a comprar uno. Además, yo he venido a ver estas mamacitas, como Katy Caballero y Deli Madrid. Justo lo que me recetó el médico. Cierra la boca que vas a mojar el piso. ¿Y ya viste quién es la estrella del desfile? Sí, Marisol Aguirre, la ex del zorro. Se le ve bien en ese traje de novia de Ciro Taipe. Ahí está Marisol con el diseñador, que le entrega un buquete. Sí, también le está sacando el traje de novia. Uf, chequé ese vestido, misma Cecilia Boloco. Le queda bien. Bien, no se hace envidiosa, le queda perfecto. El zorro está loco para dejar algo así. Compórtate que no estás solo y ayúdame a ver quién tiene el buquete Marisol. Está en manos de Deli Madrid. Esa es una cábala, yo creo. Yo creo que el próximo año me caso de repente. ¿Para cuándo sería la boda? No lo sé, vamos a ver, falta el anillo primero. Por lo pronto ya tengo el buquete, que es una cábala. Gracias a Marisol, que es una chica de quien viene. Una chica espectacular, linda. Pobre aquellos que realmente se dan cuenta tarde de lo que han perdido. Porque Marisol es A1. Cásate conmigo, mamita, ahora ya estoy solito. Ubícate, oye, ya quisieras. Vamos donde Marisol a preguntarle por su traje de novia. Te juro que el día que me case por la iglesia, si es que sucede alguna vez, porque no lo he hecho todavía. Creo que lo voy a decir así, lo que sea mi diseñador. ¿Que no estaba casada por la iglesia? ¡Ay, el zorro es un quedado! Mejor que nos hable del vestidito negro. La memoria de la vergüenza. Eso sí lo simbolizamos un poco, como romper el cascarón, de verdad, y este, volver a nacer. Digamos que una nueva etapa dentro de mi vida comienza, ¿no? Y entonces es como haber querido representarlo, pues, porque finalmente yo no soy modelo, soy así. Sí, se nota que vive un nuevo momento en su vida. Con ese vestido se nota que está más buena. ¡Calla, mañoso! Y que nos diga qué piensa del anillo que estuvo luciendo su ex. ¿Qué? Ella usa todavía su oro de matrimonio, tanque. Ah, ¿se casó? ¡Ay, felicitación! Él nunca ha usado el aro. Cuando estábamos casados yo siempre usaba el aro, él no. Pues era un anillo normal, no es su oro de matrimonio. A no ser que sea un pacto secreto con su novia actual, si la tiene por ahí. Nosotros no sabemos. ¿Tú crees que de repente tiene una novia por ahí? No, no creo, pero puede ser, ¿no? Pero qué sarcástica esta mujer, me cae bien. Demasiado tarde para que el zorro se arrepienta. Marisol está suelta en plaza y seguro están haciendo cola para conquistarla. Yo me apunto.